El gusto y la personalidad, clave para elegir el look de Nochevieja. Nos tenemos que alejar de todo lo que son tendencias y moda. Y hay que buscar lo que a cada una le favorece. Para las mujeres, otro de los consejos es decir adiós a las lentejuelas. Yo diría que huir de la lentejuela este año. O sea, hay vida después de la lentejuela. Y no copiar lo que se ve en redes sociales y abandonar los tonos oscuros. En su lugar, jugar con la combinación de diversas tonalidades fuertes. A mí me gusta darle un toque totalmente diferente. Un turquesa, darle un dorado, un plateado. Los metalizados siempre te dan mucha luz. Para el sexo masculino, el outfit depende del sitio al que se vaya a acudir. En caso de que sea cotillón y tenga cierta elegancia... Yo ahí tiraría de traje, ahí tiraría un traje clásico, quizás sin corbata. Y en lugar de camisa, pues un jersey de cuello vuelto. Dejar de lado la formalidad y apostar por la innovación. Y si dudan de llevar pajarita o corbata... Yo me olvidaría de pajarita y de corbata, porque solo nos la ponéis durante la cena. Ya a partir de la primera copa ya desaparecen. Además, un buen zapato es esencial para completar la vestimenta de un día... ...en el que se da una combinación de noche y fiesta que sucede una vez al año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!